¿Qué le pareció anoche? Esa propuesta de matrimonio inmediatamente acabó el supertazón. Dice Israel que hay que casarse. Mire, Suriel, tú sabes que yo tengo miedo con esa cuestión. ¿Con Israel? No, 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 con Israel no, a Israel ya lo aseguraron de botar una llave. Si no con ese tema de esa propuesta de matrimonio en público, escuché a una chica un día decir que los hombres estaban utilizando eso para meter presión y me asusté porque si ella lo dijo, hay muchas que piensan que no se debe hacer en público. Pero ¿desde cuándo, Misael? Vamos a hablar sinceramente, aunque algunos hombres hemos decidido casarnos voluntariamente, pero usted, yo y algunos cuantos más. Pero ¿desde cuándo? ¿Ve a cinco? Es un sueño de hombre. ¿Ve a cinco la lista? No sé. No estoy seguro. ¿Desde cuándo? Estoy hablando a nivel general. Si pensamos, ¿de quién el sueño de casarse? ¿Es del hombre o de la mujer? ¿Es de la mujer tradicionalmente? ¿Sí o no? Está empujada socialmente a eso. Pero toda la conducción es. Sea de la manera que sea, quienes... No estamos diciendo que está bien, quienes procuran voluntariamente, aunque ustedes... Tener una familia, casarse, no solo tener una familia, Misael. No, porque cuando hablo de tener una familia, usted sabe que supone todo. Casarse con un vestido, gastar un reguero de dinero en la boda. La mayoría de los hombres, Misael, se le importa si se van a casar, casarse por el civil y ya, sin hacer ni qué evento ni nada. Quien le gusta ese evento, esa parafernalia, es a la mujer. Entonces, ese comentario de decir que el hombre utiliza su escenario para presionar... Que lo están utilizando para presionar. Eso no tiene sentido histórico. No, porque ya no lo mismo en el contexto histórico. Si no... Actual y real. Es que los hombres no andan presionando a mujeres para casarse como ellas. Mirá, lo que está... Es la verdad. Es la verdad. Métela a su lado. No, porque no podemos tampoco establecer... No, es la verdad. Es una realidad en base a excepciones. Hay excepciones. Lo que está diciendo es que nosotros no estamos buscando atar o en matrimonio. Y es mentira. Y es mentira lo que usted dice. Ah, usted no tenga... Vamos a dejar que le explique. Que usted no tenga un valor para decirlo es otra cosa, pero la mayoría de los hombres no quiere casarse. Yo prefiero pasar... Pero usted no tiene amigos. Por cobarde. Usted no tiene amigos. Sí. Y de esos amigos que usted tiene que están solteros, ¿cuánto le dicen a usted? Yo me sueño es casarme con una chica. Lo único que sueño es casarse. Son buenas personas. Oye, los únicos hombres que sueñan casarse son aquellos que sueñan casarse con una extranjera para conseguir salir del chaco. Y en ese contexto no es necesariamente por lo que tú has entendido. No, no. Es para, como decimos coloquialmente, prolongar su visa. Un negocio. Sí. Una proyección de su vida más allá. Pero... Atención, Zuriel, porque este hombre está... No, no, diciendo la verdad. No, no, no. Yo siempre digo la verdad. ¿Sí o no? No, no, no. Esa es la verdad que él entiende. No, y la verdad objetiva. No es que a mí no me guste esas palabras de objetiva. La verdad más común es eso. No, pero si los gatos lo reparlan... Sí, lo que pasa es que... Pero no vamos a meter la misma discusión de los gatos lo reparlan y hay problemas. Yo no me... Yo creo que si hacemos una angustia que había telefónica de eso, la mayoría me va a dar razón. De que la mayoría de los hombres no... El matrimonio no necesariamente es su prioridad. ¿Y por qué? Porque la misma naturaleza... Y cuando... Estoy hablando aquí en República Dominicana... Estoy hablando de un problema. La misma naturaleza cultural de nosotros, los hombres, los latinos, que nos gusta mucho el parrandeo y la cosa. El casarse implica una limitación. ¿Usted es todo parrandeo al casado? Sí, pero mucho menos. Mucho menos. ¿Usted está sufriendo esa situación? Te voy a poner un ejemplo. ¿Usted juega a sobol? No, no, nunca. ¿Un ejemplo? No, no, no. Misael ahora, atención. Misael demigra lo que juega en sobol. No, no, para nada. ¿Usted es esa cara que usted puso? Búscale en YouTube para que usted vea la cara para que va a estar todo el mundo. ¿Usted va a ver la liga? ¿Alguien es más que otro? Misael, es que es una liga para divertirse. No es todo competitivo. Pero volvamos al ejemplo. Imagínese que usted... Vamos a poner a Suriel. Imagínate que Suriel juega a sobol. Suriel juega a sobol domingo, lunes y miércoles. Un ejemplo. Tres días a la semana. Cuando Suriel se casa, la esposa al principio lo deja, que él vaya a jugar a su bebé, porque está en una de mil. Pero después le dice, ¿Tú vas a jugar a sobol hoy también? Domingo. Pero vamos a ir para el sitio. Y mira, te lo estoy poniendo como un ejemplo sano, el sobol. Ya ella comienza a limitarte. Y no es que está mal que te limite, porque tal vez los argumentos que está usando son válidos. Pero tú dices, está bien, voy a hacer el domingo. No voy a jugar el domingo. Pero entonces los miércoles, ella tiene que ir con una clase en no sé dónde, y tú tienes que quedarte en la casa. Si tienen hijos ya. Hoy la buscás. Hoy la buscás. Pero entonces el lunes. El único día que te quedaba era el lunes. Y ella te dice, pero el lunes es el único día libre que nosotros tenemos en la noche. Y tú vayas a jugar a sobol. Mira como ya te quité el sobol de la semana. Y tú, como buen hombre, para no generar conflicto, tú sabes, aunque trate de buscar un punto medio, tal vez te gane un día, dos o tres. Pero lo que te quiero decir es que te limite muchas cosas. Y no todos los hombres quieren asumir ese compromiso. Bueno, el matrimonio... Imagínate lo que veo. Dígame, señor. Y saber que esa abogada... Defienda. Que es la abogada. No, yo no soy nadie. Yo no quiero ser... Es una abogada de dos personas mediante ritos y formalidades legales que al final te unen como una familia. Yo tengo un maestro... Tuve un profesor Israel, atención. Gracias a que usted menciona la palabra matrimonio. Que decía que el matrimonio es un contrato donde uno siempre tiene la razón y el otro es el marido. Él no estaba lejos. Lo repito, el matrimonio es un contrato donde uno siempre tiene la razón y el otro es el marido. Continúe. Bueno, fíjate... Yo no estoy diciendo que yo estoy de acuerdo con eso. Israel se está yendo en el contexto cultural. Sí, no trae la realidad cultural. No todos, pero sí gran parte de los dominicanos no les gusta el compromiso. Exacto. No les gusta sentirse atado a una relación... De los dominicanos masculinos. En algún momento tú eres más feliz jugando un videojuego que tú entendiendo que alguien te está sacando donde no debes. Es otra cosa que se va en el matrimonio, en el videojuego. Ahora bien. ¿Cómo? Sí, olvídate de eso. Vamos a la otra parte. Vamos a ver. Que tú no eres un niño, patajo. El tiempo te va pasando y te va pasando. Es lo que a muchos le llaman la madurez. La mujer, como suele tener eventos más rápidos que el hombre, suele madurar a edades más tempranas. Suele, no siempre. No todas. Es que yo creo que eso tiene su poquito de mito, pero después es otro tema. Es muy gran parte de ellas. Israel toca algo que a la mujer le gusta casarse. A la mujer le gusta más que al hombre. Sí. Pero no es por gusto. Muchas veces porque sabe lo que quiere. Sabe hacia dónde va. El hombre no siempre... No es socialmente conducida. Exacto. Y el hombre no siempre sabe esto. Ahora bien. Hay algo que Israel toca, pero que desgraciadamente está en un grupo socioeconómico bajo. Sí. Cuando el hombre va a buscar a la mujer, que tiene que quedarse en la casa. Si es un grupo socioeconómico medio o medio alto, ya es diferente porque pueden contratar a una persona. Tienen gananas. Tienen... Contrata a personas para que... Seguramente la gente que no va a llegar a nosotros aquí el sábado lo que me te dice. Sí, sí. Todo el mundo entendió. Sí, pero hay diferentes... Por lo general, tú deberías buscar una compañera, alguien que te haga ser mejor persona, mejor profesional, mejor ser humano. Eso es ya cuando tú vas razonando. Ahora bien. Se casan las personas por amor, se casan por interés, se casan por una emoción... Por obligación... O conveniencia. Y anteriormente... Porque una fecha que llega todos los meses no llegó. Anteriormente en República Dominicana, que muchos padres eran los que se humillan a las familias. De hecho, todavía actualmente... Eso pasa. Dos de cada tres hogares en República Dominicana son comandados por hombres. El jefe del hogar es un hombre. Apenas uno de cada tres es comandado por un hombre. Una pregunta de los matrimonios. Israel, sobre el amigo oyente. ¿Cuántos de esos son amigos, los esposos? ¿Son? Amigos. Sería bueno hacer... ¿Durante qué época del... No, no, amigos. No, no, amigos. Amigos. Que tú te sientes a hablar, que te sientes a hablar. Pero si fueron amigos antiguos... No, 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 que son... Es matrimonio. ¿Usted puede decir que esas personas son amigas? Porque... ¡Buah! El todo me está asustado. En el vivo sí hay mucho. El problema... ¿Cuántos años usted tiene casado? Yo tengo casado... ¿Técnica, legalmente? No, no. Hace dos años. Bueno, es que ir a tener once. Yo tengo muchos casados. Cuatro veces más. Yo tengo... Yo no soy de los que más experiencia tiene, pero yo creo que once años son suficientes para... Son muchos. Para dar, por lo menos, argumentos un poquito razonables. Yo pienso que son bastantes. Entonces, ¿hay pocos amigos? No, mira, yo creo que el tema... Yo lo digo, aunque lo diga un poco de chercha, pero sí hay muchos matrimonios que son enemigos, que están unidos por... ¿A mí usted me lo dice? Sí. Por razones que no se las reales. Veinte años casados, y tú le preguntas a una persona que está en proceso de divorcio israelí, dame una opinión de fulanita. Yo no tengo nada bueno que decir de esa persona. Veinte años... Ya tú sabes. O sea, cuando tú ves cosas comunes, te dices, ok, pero ¿qué está pasando? Porque yo paso veinte años con el vecino, y cuando tú me encuentras por ahí y me dices, mira, dame una característica positiva. Esa persona, el humano, lo que tú quieras, intelectualmente hablando, algo tú me vas a decir. Sí, 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 muchas veces por el dolor, la herida, la situación que lo hace hablar así. Pero hoy en este año Israel... Sí, no, lo que te quiero decir no es que ellos no sepan las cosas buenas del otro, lo que pasa es que en el momento de un rompimiento, de un matrimonio... La verdad que hay de que se conoce la pareja. Es que el ser humano, tú nunca terminas de conocerlo, y no necesariamente a tu pareja, a nadie. ¿Tú sabes por qué? Pero dicen que la gente se conoce en los divorcios. Bueno, que saca su vida de la cara. Bueno, hay abogados de hechos que no trabajan en esos temas, porque hay niños involucrados. Sí, eso es muy difícil. La disolución de un matrimonio es una de las etapas que más marca a las personas serias. Y mientras más dinero hay, más problemas. Por supuesto, por aquello de la repartición de bienes. Hay gente que nunca ha pasado hambre, siquiera sabe lo que es eso, supongo. Yo a él sacaba familia, puedo decir, sí, sí. Pero volviendo al romanticismo del matrimonio, no lo monetizamos. El señor que pidió matrimonio ayer, de los rams. Muy bien, bueno, hay que hacerlo. Ese muchacho no era muy mujer para morir. ¿Cuántos tienen? Tienen que tener 20. Pero él, no muerde mejor para morir. No, está bien. La vida de los jugadores, en ese sentido social, es más corta. Porque ellos no solamente juegan 5, 6 años o 6 meses al año, es 9 o 10 meses entre prácticas. Y un matrimonio a un atleta de alto rendimiento le da estabilidad. ¿Por qué? Más tranquilidad. Sí, es que... Más disciplina. ¿Tú sabes todas las mujeres que a su tibia se le lanzan? Y depende de los jugadores, porque hay muchos no sientan cabeza. No, no, claro. Estoy hablando de lo normal. Lo normal, porque hay tipos que... ¿Qué ejemplos más Helford? Mira a Helford, por ejemplo. A Lebron James. A Lebron James desde... La novia desde el high school. Porque hay que darle su crédito al rey. Sí, sí. Es una persona... Y si nos vamos al mundo artístico, que es muy similar, aquí en República Dominicana, por ejemplo, el alfa tiene su novia, la misma que tenía antes de ser famoso. Y Jennifer López. Pausa. Volvemos. 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 Volvemos.